Es Hugo Promos, me dicen Tidujas y soy alcohólico. Es un placer verlos a ustedes, a todos acá. ¿Qué falta y resto en tu vida? ¿Y falta y resto en mi vida? Fue hasta unos... Un poquito menos de un año, mi vida. Ahora mi vida es el pasar el mensaje a través de este libro. Pero es una parte muy importante de mi vida, sin duda. ¿Qué significa para vos ser parte de la historia de la música popular uruguaya? Un honor. Fui un contribuyente más a través de la formación de la Murga. Y bueno, ante monstruos que hubieron, como todos los que ya conocemos. Fui un acompañante, simplemente. ¿Qué es lo que te lleva a dar charlas de este tipo? ¿Para motivar a los adolescentes? ¿Para que no lo hagan? Yo cuento la experiencia que yo tuve con el alcohol. Y bueno, mi experiencia no fue buena. El alcohol es mi enemigo, porque me hizo hacer cosas muy fuleras. Y bueno, lo que yo intento es que la muchachada no pase por lo mismo que pase yo. Y al alcohólico que está sufriendo, que hay muchos, hay 300.000 alcohólicos en Uruguay, con problemas, personas que tienen problemas con el alcoholismo. Bueno, decirles que se puede detener. Que se puede salir de eso. Yo estoy en una comunidad que, es decir, como el alcoholismo es una enfermedad lenta, progresiva e incurable, no se puede detener la bebida. Puedes estar como yo, hasta el momento actual que llevo 10 años sin tomar. Pero la recaída está ahí en cualquier momento, ¿viste? Entonces me tengo que cuidar mucho. ¿Cómo ves hoy el consumo del alcohol entre los jóvenes? O sea, ¿lo podés comparar con la actualidad, con tus vivencias? Yo no sé cómo es hoy. Sé que se toma mucho y que se toma violentamente. Es decir, no se disfruta de la copa, sino lo que se busca es el pegue. Y creo que eso no está bien, porque en definitiva el pegue lo que te hace es una evasión, que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y puede hacerte llevar, y te puede llevar a las peores cosas, ¿viste? Tanto en mujeres como en hombres. Creo que el consumo inmoderado no hace bien para nadie. Aparte, sin un objetivo, o sea, divertirse, pero a la vez eso te va a llevar a hacer cosas malas, capaz, y a la vez terminar en algo que no es divertido. Bueno, lo que pasa es que si vos estás en un estado anormal, porque es un estado anormal, o sea, no es normal, no vas a disfrutar de las cosas. Aparte, ¿con qué sentido, como le dice yo, yo buscaba el anestesimiento de mi mente, que mi mente no pensaba por diferentes problemas que tenemos. Ahora, si te vas a divertir, y vas a ir que no sabés lo que vas a hacer, no encuentro el sentido de eso, no encuentro el sentido. Yo tomé muchas veces porque me gustaba y disfrutaba, después el alcohol me atrapó. Me atrapó y me ganó, y me va a ganar hasta el último de los días de mi vida. Pero pienso que, por eso yo le digo a los jóvenes, que la bebida, no soy un cruzado antialcohólico, sino la bebida con moderación, es bien. En mi casa, todas las personas que hay en casa toman, pero toman un whisky, no como yo que me tomo un litro por día. Por eso el mensaje a la muchachada es ese, ¿no? No te digo que no tomes, pero tomá con moderación. Ya cuando ves que el pegue ya vino, bueno, acá está. Porque después de lo que viene, si yo te lo puedo asegurar, es la macana. ¿Quién lea mi peor cuplé, mi mejor retirada? ¿Con qué se va a encontrar? Y se va a encontrar con la vida de un alcohólico, que no sabía que era alcohólico, porque el alcoholismo no lo elegís. Es una enzima que nosotros no poseemos, y que a través del alcohol parecería que se despierta, en fin. Del punto de vista medicinal, no se ha inventado la pastillita todavía, si no yo la hubiera tomado, la pastilla para curarme el alcohol. No hay cura, es para siempre. Y bueno, te vas a contar con el relato hecho con dolor, pero con mucho amor. Bueno, muchas gracias por haber compartido estas preguntas desde Neruda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.